Hola amigos, bienvenidos a otro video El día de hoy nos tocó un día muy muy bonito Amanecimos y estaba blanco Queremos ir al bosque para ver como se ve todo nevado Vamos a tratar de caminar en un sendero Que te lleva como un tipo castillito Vamos a ver que tal está Si podemos hallarlo o si podemos llegar Y a ver si les gusta El día de ayer se empezó a nevar literalmente Y no es mucho realmente Yo creo que son máximo unos 2 centímetros de nieve Pero aún así se ve muy muy bonito Entonces ahorita ya nos vemos en el bosque Pues a ver que tal Ya llegamos al bosquecito Pero se hace mucho frío Esta chamarra si tapa bien Pero lo que es la cara se siente mucho Miren que padre se ve Todo con nievecita Me siento como en videojuego Miren llegamos al laguito Que padre se ve Que padre se ve Miren como se ven todos los árboles Sin hojas Y miren este lado Ya se ve Miren que ahorita se ve esta parte de la represa Aquí cierran y abren la compuerta Ahí se ve como bajando el agua Pero se ve muy padre con la nieve Miren aquí se ve más el sol Están despejados Miren que padre se ve Miren aquí Está congelado esta parte Pero por aquí puedes ver Cómo va circulando el agua Abajo del hielo No, no puedo No, no puedo No, no puedo No, no, no No, no No, no A ver este palito En este bosque hay varios animales Hay ciervos Jabalís Comadrejas Zorros Si hay O si tiene alguna variedad de animales De hecho aquí enfrente Tenemos como tipo gansos Miren Que están saliendo Julio me dice que hay que tener cuidado Porque ellos si corretean Si muerden Y ahí también tenemos Un poco de patitos No me ha tocado ver ningún animal Así como jabalil Hemos visto Los ciervos Cuando vas cruzando Con el carro Vas a A lo largo de la carretera Ahí es la única vez que he visto ciervos por aquí Ya tenemos aquí El fuerte Al parecer Era un fuerte Un pequeño castillo Se construyó a principios Del siglo XIII Y ahorita claro Ya es como patrimonio De aquí de la ciudad Es muy Es un signo muy este Muy representativo De esta De esta pequeña ciudad Está en medio del bosque Y se encuentra En medio de un laguito ¿Verdad? Que padre se ve Y vieron en esta parte La mitad Está congelada Se ve aquí La diferencia De De brillo Se ve como más mate La parte congelada Miren que padecerá el camino Es la persona que pasó Hay varios que vienen en bicicleta A hacer este Hacer su ruta En el bosque Y hay unas partes Donde tienen Ya pistas Y rampas Son para bicicletas Y también Tienen de motocross Pero te escuchamos Vas por la carretera Y escuchas las motos A todo lo que da Y las rampas Que tienes Están grandes Las bajan En colinas Empinadas Se ve que Se divierten mucho aquí Bueno ya llegamos Al otro Bosque Si bueno A otra parte del bosque Es el mismo bosque Pero obviamente Te agarramos El carro Para irnos en otra zona Pues está muy grande Mira aquí está Mucho más amplio Que padre se ve Es un camino más amplio Pero ahorita Lo que vamos a agarrar Vamos a ver el Bueno para mí dice El punto del diablo Pero ahorita ya Yuli nos tradujo Y es el Puente del diablo Entonces Me gusta más La verdad El punto Pero miren Le pusieron una estampita De un diablito Miren que padre Se ve el camino Ahorita estamos A menos dos Pero la sensación térmica A menos siete Y son las cuatro De la tarde Mira de este lado Hay varios Varios fuentes Que tienen así Como sus casitas De arbolitos Se ve que Vienen a jugar Ya llegamos Ya llegamos Al lago Bueno no es un lago Es un estanque De hecho Pensaba que estaba Congelado Pero no Lo único que se ve Congelado Es esta parte De hecho Esos tronquitos Tienen Tienen nieve todavía Y aquí Si se ve congelado Pero ya A partir Digamos Después de tres metros Ya Mira ahí se ven Los patitos Nadando bien Entonces No está como pensábamos Pero aún así Se ve padre Como se refleja El bosque En el agua Y Tiene varios caminitos Este lugar Ya tienen los senderos Marcados Digamos aquí Derecho Hay uno Para allá Hay otro De este lado Hay otro Mira ahí se ve otra persona Con bicicleta De hecho Creo que va a tomar Ese camino Más parte de bosque Pero de este lado Ya están Por ejemplo Aquí cortaron Toda esta parte Cortaron árboles Pero Pero dejan Dentro de este terreno Hay algunos Solos y separados Me dicen que es para Se usa como para rayo Y ya igual Volven a reforestar Esta parte Cortan Pero vuelven a reforestar Yo creo que Ahora si los dejo Ya nos vamos Porque Ya me estoy congelando Las manos Ya hasta se me ven Más rojas Y también ya van a ser Las 6 Entonces tenemos que ¡Ah! Ya van a ser las 6 Entonces tenemos que Estar en la casa Antes de las 6 Si no Si nos agarra una patrulla O si nos ve Nos puede poner una multa Entonces este Ya nos vamos Y bueno Gracias por ver este video Gracias por ver este video Aquí les dejo Mi Instagram Porfa, síganme Y Nos vemos en el próximo video Bye, bye